El Consumer Electronics Show, CES, de Las Vegas, Estados Unidos, que presenta las innovaciones tecnológicas más importantes del año, inicia. Este domingo con conferencias de prensa que darán un adelanto de lo que podrá ver el público entre el 8 y el 11 de enero. En el evento, México estará representado por 30 empresas que expondrán tecnología hecha en el país. Según Industrial Cluster 4,0, el organismo lanzó una convocatoria por segundo año consecutivo para llevar compañías nacionales que tecnología de vanguardia, y el organismo recordó que el año pasado se conformó un pabellón integrado por 20 empresas. Y para este año el Cluster se conformó de 30 firmas, de las cuales 10 son jalisayenses, la iniciativa de conformar un pabellón de expositores mexicanos. En el CES se hace con financiamiento de organizaciones educativas entre las que destacan los institutos tecnológicos de Estudios Superiores de Occidente y de Estudios Superiores de Monterrey, empresas tecnológicas como Softec e Instagram, a las que se Suma el sector público en diferentes niveles, señaló Industrial Cluster 4,0 en un comunicado. Para seleccionar a las empresas tomaron En cuenta las evidencias de comercialización, la relación con la industria 4,0 y el potencial de ventas internacionales. El Cluster Prevé que se genere una red de contactos entre las empresas nacionales con visitantes de talla mundial y que generen Proyectos internacionales y para impulsar el desarrollo de México. En este sentido, Luisa Aarón Jiménez Cabazos, presidente de Industrial Cluster 4,0, aseguró que el organismo que representa quiere ser un catalizador que detone las aportaciones de la tecnología mexicana en El Mundo El CES convoca a más de 4.500 expositores al año en un área de exhibición superior A 250.000 metros cuadrados, en Las Vegas. Para este año, según los organizadores del CES, se prevén innovaciones en Sectores como la quinta generación de la red de telecomunicaciones 5G, que permitirá mejorar los servicios de geolocalización para los Vehículos autónomos, realidad aumentada y virtual, dispositivos para un hogar inteligente, ciudades inteligentes, Aprendizaje automático y hasta prototipos de autos. Voladores El CES costará alrededor de 50.000 de dólares. A esta iniciativa se suman empresas como Uber, quienes apoyadas por la tecnológica, Google, desarrollan drones capaces de transportar a personas. En Japón hay proyectos similares como SkyDrive, un auto volador que podría ser utilizado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para encender la antorcha en la ceremonia de Apertura, pero el ramo automotriz no quiera limitarse a los cielos. La surcoreana Hyundai anunció que presentará el modelo, el EVATE. Diseñado con cuatro extremidades, que además de funcionar como cualquier automóvil, será capaz de caminar, y escalar. En un comunicado. La armadora precisó que en un área de 594 metros cuadrados, ofrecerá a los visitantes una experiencia de movilidad futura. A través de contenidos de experiencia y videos LED sobre la vida futura de movilidad. Además, firmas como la japonesa Toyota, también preparan prototipos de cabinas en vehículos autónomos que detectarán los niveles de estrés de los pasajeros para regular su estado de ánimo.